Más diálogo y más relación nos permitirá acercarnos a nuestros hijos. ¡Súmate! ¡Y juntos somos Papás Participando! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Papás Participando. Soy Leopoldo Brito y nos da muchísimo gusto poderle acompañar nuevamente y que nos permita llegar hasta allá, hasta cualquiera de los dispositivos móviles o en una televisión donde pueda usted estar recibiendo esta señal. Nos da mucho gusto. El día de hoy platicaremos sobre un tema que es de gran importancia, la violencia familiar. Un tema que nos preocupa muchísimo dado la situación de violencia que vivimos en el país y particularmente en nuestras familias en general, en el mundo, pero nosotros en lo particular recientemente se ha acrecentado más este problema. Antes de presentar a nuestra invitada, les invito a que veamos esta cápsula que nos prepara Luz del Carmen, quien es también una importante conferencista de la Unión Nacional de Padres de Familia. Adelante con la cápsula Luz. La violencia familiar se refiere a todas aquellas acciones que se dan por parte de algún miembro de la familia en contra de otro, con la finalidad de causar daño en su vida, en su integridad emocional, en su cuerpo e incluso en su libertad. Si estas acciones se repiten constantemente, pueden llegar a pasar de generación en generación si no se detectan a tiempo. La familia debe de ser ese espacio en el cual se inicie un proceso educativo basado en valores como el respeto, la justicia, la libertad. Valores que promueven una cultura de paz. Sobre esto y más hablaremos en nuestro programa de hoy. Bien, pues ya nos ha hecho favor Luz del Carmen en introducirnos en esta temática de la que vamos a hablar, que es precisamente la violencia familiar, qué es lo que esto implica, cuáles son algunos de sus orígenes, pero sobre todo lo más importante, cómo atenderla desde la familia. Hoy nos acompaña Carla Fernanda Avilés Barrera, quien es jefe del Departamento de Formación para Padres de Familia. Carla, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Bien, pues vamos a platicar un poco de lo que nos dijo Luz hace unos instantes, de lo que nos estuvo platicando acerca de la violencia. ¿Cómo podemos definir la violencia? ¿Qué es la violencia? A lo mejor todos la vivimos, pero definir o que nos deje claro exactamente qué es la violencia, Carla. Pues es una presencia repetitiva de actos que tienen como fin dañar a alguien. Es muy importante reconocer que se define como no accidental, o sea, tiene que ser premeditada o tiene que ser provocada contra alguien en específico con el fin de dañar su integridad física, su integridad psicológica, incluso llegar a situaciones de muerte. Sí, ya llegar a ese extremo que tú mencionas ya es bastante delicado, pero vamos a quedarnos en esta primera parte de lo que tú nos comentas, que es todo aquel acto que busque dañar a una persona. Y en este caso nos estamos refiriendo al tema de la familia. Nosotros que en nuestros hogares luego consideramos que no hay violencia o preguntamos, ¿hay violencia en tu casa? No, simplemente lo normal. A veces se pelean los hermanos o regañamos, pero quizás en ese momento alguna de estas circunstancias que estemos viviendo ya sean circunstancias de violencia familiar. Entonces, ¿cómo podríamos definir a la violencia familiar? Y ahorita nos hiciste favor y a través de la cápsula también, pero vamos a ver cómo definiríamos a la violencia familiar, cómo distinguirla de ahí, Carla. Distinguirla es muy fácil, como les comentaba, tiene que ser no accidental. No es lo mismo que en algún momento de estrés a lo mejor se exalten y de forma accidental alguien pase, empuje a alguien, o sea, algún golpe accidental. Más bien, la persona normalmente, el agresor, tiene que premeditar ese acto agresivo contra otra persona. Y, bueno, se puede dar de mujeres a hombres en las parejas, igual de hombres a mujeres contra los hijos. Incluso hay veces en las que ya llegan los hijos a agredir a los padres y también se da el maltrato hacia los ancianos. O entre hermanos también, ¿no? O entre hermanos también. Pero vamos a ir distinguiendo porque, como ustedes saben, en nuestros colegios, en todas las escuelas, hay tanto en las públicas como en las privadas, tenemos este violentómetro, este indicador que nos va a ir mostrando cuál es ese grado. Pero si estamos partiendo y analizando y comentando ahorita aquí con Carla, nuestra invitada especialista de hoy de la Unión de Padres de Familia, que, por cierto, ha cumplido 100 años, está cumpliendo 100 años hoy de presencia. Y eso es una parte también importante porque esto significa que hay una preocupación desde hace 100 años por los padres de familia en cuanto a la educación de sus hijos. Entonces, en el hogar, en estos temas que acabas tú de mencionar, a veces pensamos que son conductas normales porque nuestros hijos se comportan de alguna u otra manera. Y encontramos que uno es a lo mejor un poco más tranquilo, por llamarlo de alguna manera, y otro es un poco más enojón. Y entonces, ahí en ese encuentro, en ese choque de personalidades, es donde se llegan a presentar estas circunstancias. Nos referimos entre los hermanos, porque normalmente es lo que percibimos. Y entonces, la manera de calmarlos es a veces gritando o llegando inclusive a más golpes. Y eso nos lleva a ir fomentando o promoviendo la violencia intrafamiliar, ¿no, Carla? Sí, exacto. Es importante saber que nosotros, en nuestras relaciones interpersonales, es normal que haya conflictos, por lo que acabas de decir, las diferencias de caracteres, ¿no? Pero lo importante es saber cómo vamos a resolver esos conflictos. No es lo mismo llegar a gritar porque estoy estresado, llegar y aunque yo tengo el conflicto con la otra persona, intentar buscar el diálogo, o a lo mejor calmarme y ver de qué forma se puede solucionar sin llegar a situaciones de agresiones físicas o psicológicas. En la etapa primaria de los chicos, un grito a lo mejor fue suficiente y fue necesario frente a algún tipo de conflicto que se estaba presentando. Pero ya en esta etapa, en esta etapa que estamos ya en la secundaria, cuando ya las hormonas empiezan a hacer todos sus efectos, los chicos están a toda una velocidad, ¿por qué? Pues son esos cambios hormonales, esos cambios psíquicos, esos cambios físicos, y entonces ya a lo mejor parece ser que un grito no es suficiente o no es lo más correcto. Y entonces interviene lo que mencionaban en la cápsula, un poco tratar de dialogar con ellos, que a veces puede que sea complicado, pero es quizás la mejor solución dialogar, ¿no? Carla, ¿qué es lo que ustedes nos sugieren ante esta situación? Pues sí, sugerimos primero que nada dialogar, ver qué es lo que el adolescente está, por lo que está pasando. Hay veces que se ponen agresivos porque en otros lados, por ejemplo en la escuela, a lo mejor tienen algún problema, entonces más bien no es regañar por regañar, sino buscar de qué forma podemos ayudarlo para que él o ella solucione sus problemas dentro de la escuela, bueno, dentro de su ambiente, ¿no? Sí, porque ya en casa, esta situación que se nos llega a presentar de que empezamos con problemas con hermanos, bueno, puede suceder, porque bueno, se presentan en diferentes circunstancias, pero ya cuando esa violencia ya se convierte en otro tema que también ya hemos tratado, que es el tema del bullying, pero esa violencia puede ya lastimar, como decías tú al principio, tanto física como psicológica, moralmente al hermano o a la hermana, puede ser una hermana mayor o un hermano menor o viceversa, aquí parece ser que ya no importa prácticamente el sexo de los niños, sino simplemente es quién es el más fuerte y comienza esa actuación. Entonces ahí es donde el papel de los papás es muy importante porque tenemos que aprender a distinguir, a encontrar, a darnos cuenta, porque inclusive puede ser que hasta nos lo escondan, o sea, dentro de la propia familia. Sí, exacto. Y es que se va dando también esta parte de la escalera de la violencia que lo que acabas de decir, la persona más fuerte tiende a violentar a alguien más pequeño, más débil, y lo vemos pues en las familias. A veces, no sé, el papá o la mamá llega estresado, se desquita con los hijos, el hijo mayor se desquita con el hijo menor, el hijo menor con uno más chico, y a lo mejor el menor no, pues no tienen dónde descargar esa frustración y ahí se desquitan con un animal. Ese es otro dato que nos han pasado algunos otros investigadores, que el desquitarse inclusive hasta con las propias mascotas, o con las cosas de alguien, empieza a destruir cosas de una manera oculta para tratar de buscar una revancha, algún tipo de venganza sobre esta persona que al ser más fuerte, como tú mencionas, pues entonces nos hace sentirnos impotentes ante esta circunstancia. Entonces, aquí el punto es que los papás nos demos cuenta, o sea, tratar de estar pendientes en ellos, sabemos que ahora la dinámica nos lleva a trabajar a ambos, o por lo menos a uno de ellos, pero hoy prácticamente los dos trabajamos, y en esa circunstancia, el dejar solos, dejar sueltos a los niños en casa, y no tener a alguien que los cuide, porque puede ser que haya también una persona mayor, de la cual ahorita también hablaremos, nos pone en una situación de indefensión frente a esta circunstancia, ¿no? Llegamos, ambos papás, o por lo menos algunos de nosotros de trabajar ya tarde, y algunos de los chicos nos manifiestan que ha habido conflictos, que ha habido golpes, que ha habido violencia de algún tipo, escucharlos, porque luego llegamos cansados, y decimos, mira, luego vemos eso, no me interesa, arreglen entre ustedes, nos puede parecer muy simple, pero ya a esta altura, en este momento, que ya son jovencitos, que ya son adolescentes, ya van previos a ser jóvenes, adultos, pues tienen que ir reforzando esa parte, entonces, es importante escucharlos y atenderlos, y dedicarles el tiempo, ¿no te parece ahí, Carla? Sí, y encauzarlos, claro. en todos los sentidos. Porque hay que estar con ellos y platicar sobre esta circunstancia, y viene otro punto, ahorita el que tú también mencionabas, que es la violencia contra las personas adultos, puede ser contra los papás, pero contra los adultos mayores, también, entonces, la violencia contra los adultos mayores, a veces puede ser muy triste y muy callada, también, porque es el abuelito, el tío, la abuela, que a lo mejor, ya está en una fase terminal, o ya muy mayor de edad. Sí, y se puede dar de dos formas, tanto a la abuelita, que le cargan con los hijos, que también a veces sucede, y entendemos, que los padres trabajan, y que la abuelita también puede ayudar, pero, el punto es que la abuelita, no sea quien los críe, sino que los críen los padres, y por otro lado, están las personas que son totalmente abandonadas, que viven en la casa, con los hijos, con los nietos, con los hijos, y cree la familia, que por nada más darles un techo, darles de comer, con eso ya está bien, cuando en realidad, lo que necesitamos los seres humanos, y también, por supuesto, las personas mayores, es afecto, el no sentirse abandonados, relegados, que ya no sirven, sí, esa circunstancia, puede llevar a un tema, de depresión, de tristeza, y en esa dinámica, y que se presente, alguna discusión con los chicos, pues no puede llevarnos, a un tema de violencia, ya de los chicos, hacia los adultos mayores, o bueno, podría ser comprensible, no justificable, pero comprensible, que un adulto mayor, pueda, a lo mejor, ser un poco, enojón, pero no es porque, a lo mejor, en algunos casos, sea con ganas de molestar, sino simplemente, es porque, ya probablemente, no está consciente, de muchas de sus, de sus acciones, de sus palabras, y entonces, también hay que comprender, para evitar que esto, se convierte en una, cadena mayor, ¿no? Sí, lo que comentaba, que tal cual, la violencia es, no accidental, como comentas, a lo mejor, el carácter, de alguna persona, no es tan fácil, pero no significa, que quiera hacerte daño, o sea, que quiera, intencionalmente, hacerte daño. Claro, y bueno, yo creo que, estas que hemos venido, comentando y discutiendo, entre los hermanos, entre los chicos, inclusive con las personas adultas, bueno, vamos con los adultos principales, en este caso, que son las cabezas del hogar, que son los papás, y si nuestros hijos, ven violencia entre nosotros, ¿quién estará fomentando, esa violencia? Pues, nosotros mismos, ¿no? con alguna conducta, ¿qué hay sobre esta situación, de la violencia entre padres, por ejemplo? Pues, la violencia, es una conducta aprendida, entonces, es una cadena, si los hijos ven violencia, entre los padres, ya sea del papá, la mamá, o viceversa, ellos van a aprender, que así se obtienen las cosas, que esa es la forma de actuar, que eso es normal, entonces, pues, ellos van a replicar eso, tanto en su escuela, como cuando crezcan, en la calle, o ya incluso, en sus propias familias, convertirse en patrones de conducta, de que esta es la manera, en que se están haciendo, hemos visto por ahí, algún video, en internet, bueno, que nos ha llegado también, a todos por las redes sociales, por el whatsapp, donde hay niños, que imitan a los papás, no sé si ya has tenido la oportunidad, de ver ese video, de que este, va un papá, una mamá manejando, e insulta a alguien en el auto, y el niño también lo insulta, el papá se pelea con alguien también, y el niño, la niña hace lo mismo, entonces, son por ahí como cuatro o cinco ejemplos, en donde, este, los niños, lo que hacen es, imitar la conducta, este, violenta de los papás, no sabemos si esos papás, viven en pareja o no, pero por lo pronto, están copiando, entre ellos, si mal no recuerdo, hay una escena, en donde los papás, le gritan, el papá le grita a la mamá, a la esposa, y entonces, el hijo toma una conducta exactamente igual, entonces, nos damos cuenta, como nos dicen los especialistas, ustedes que están metidos en toda esta parte, este, Carla, que es, conductas que son copiadas y repetidas, a través de estas circunstancias, ¿no?, que se están viviendo. Sí, exacto, este, y, bueno, es importante que entonces, nosotros como padres de familia, pues, también podamos, podamos dialogar entre nosotros, aliviar el estrés de otra forma, también es importante salir a recrearnos, ¿no?, también es una forma de aliviar el estrés, el estrés continuo de una ciudad como esta, por ejemplo, es, es, es normal que nos sintamos mal, pero no es normal que nos desquitemos con, con otras personas, personas y que esas personas, pues, aprendan que así se deben de hacer las cosas. Sobre todo en el hogar, ¿no?, porque si ya traemos problemas de llevar problemas del hogar y ser violentos en el trabajo, o sea, que sucede, más grave todavía es traer los, los problemas y las tensiones que traemos del hogar, perdón, del trabajo, y, y en el transcurso de, de nuestro traslado, ya sea en transporte público, en propio auto, o como sea, y llevar esa situación de tensión al hogar, que termina, este, metiéndole mucha más presión a esto. Vamos a hablar un poco de los, este, los tipos de violencia, este, aunque ya hemos esbozado un poco, pero háblanos un poco de los tipos para tener un poco claro los tipos de violencia. Bueno, existen de acuerdo a donde el lugar en donde se ejerce, existe la violencia familiar, de la cual estamos hablando, pero también se extiende a la violencia escolar, en caso, en el caso de los, de los chicos, a la violencia laboral, la violencia social, que es más como en la calle, y la violencia cibernética. Y también, de acuerdo a, a cómo se ejerce, esta, pues, la violencia física, que pueden ser golpes con las mismas, bueno, con el mismo cuerpo, o con armas, este, con objetos, la violencia psicológica, la violencia sexual, y también existen otros tipos de violencia, como la, la de omisión, o la de sobreprotección, que a veces no está como muy entendida, ¿no? Háblanos un poquito más de esa, porque a lo mejor, las otras, este, las hemos escuchado, y ahorita con lo que nos hemos, hemos venido platicando, recordamos y entendemos, inclusive ya hablar del bullying, y ciberbullying, y todo ese tipo de cosas, que no es otra cosa que el tema de la violencia, de este, tocado ahorita en este, en esta perspectiva, ya lo hemos hablado específico, también en otros momentos, aquí en este espacio, pero, esta otra que tú nos mencionas, ¿cómo distinguirla, cómo, cómo verla, cómo entenderla, y cómo atender a todas las demás, este, estos tipos de violencia, sobre todo el que nos preocupa el familiar, Claro, por ejemplo, de omisión, te comentaba, la omisión es dejar de hacer algo, ¿no? la violencia de omisión es, justamente, dejar, nosotros, dejar de hacer las actividades que nos corresponden, y que eso daña a terceros, un ejemplo fácil es, este, si unos padres de familia tienen a sus hijos, el no cuidarlos, el dejarlos en abandono, no procurar sus necesidades básicas, esa es, esa es omisión, pero también se puede llevar a la parte social, cuando nosotros vemos un acto de violencia, y no hacemos algo, por, por detenerlo. O sea, se puede dar de padres a hijos, de este, de hijos a padres, inclusive, hacia las personas, este, de la tercera edad, también, podemos hacer ese tipo de violencia por omisión, ¿no? Y es, inclusive puede ser muy, muy callado, ¿no? Es, este, muy silencioso, pero al final de cuentas, es muy, este, dañino también, como decíamos, ¿no? Sí, exacto, o sea, el punto, hay gente que dice, es que yo no le hago daño a nadie, pero, pues, tampoco le estás haciendo como un bien, ¿no? No, no estás procurando que la otra persona, se esté desarrollando bien. Ahora, hemos hablado de los tipos, nos has mencionado a los tipos, ¿cuáles son las causas? Vamos a hablar un poco acerca de esas causas de la violencia, hemos dicho que el entorno no nos ayuda muchísimo, venimos enojados del trabajo, más lo que nos sucede en el camino, etcétera, pero, ¿cuáles son lo que ustedes tienen detectado en términos generales, para que nosotros retomemos y nos demos cuenta de que por ahí, puede ser que esté entrando alguno de los elementos que nos está provocando la violencia en nuestro hogar? Pues, una de las primeras causas siempre es la situación económica de la familia, y la otra, que también es muy importante, son los medios de comunicación social, ¿no? Hay veces que estamos expuestos constantemente a programas violentos o música violenta, también hay algunas noticias que son muy explícitas con sus imágenes, entonces, los medios de comunicación social son un importante factor para la gente, para desencadenar la violencia, porque estamos expuestos constantemente a ello. Las publicaciones también, ¿no? En noticias de periódicos y revistas, inclusive novelas, novelas que son demasiado violentas, o que algunas de ellas llevadas inclusive a la pantalla grande o a las series de televisión, pero, aunque algunos especialistas dicen que no, que no es cierto, que los medios de comunicación no son la causa, sino simplemente reflejan lo que se está viviendo, pero de alguna manera promueven, ¿no? Están incitando algunos de estos elementos y de comportamientos que son tomados en las escuelas, en las familias. Que se puede tomar como estereotipo, como esa es la manera de actuar, porque los medios de comunicación sí reflejan lo que estamos viviendo, pero también es como un círculo en el que también nosotros aprendemos de los medios, entonces, si nosotros estamos viendo que a partir de la violencia se pueden conseguir cosas, y que ese es un argumento válido, pues obviamente también lo vamos a tomar, como lo comentaba, son conductas aprendidas. Inclusive recuerdo otro video, si ustedes también tienen la oportunidad de buscarlo también a través de YouTube, este video que hace algunos años, hace unos seis, ocho años más o menos, inclusive levantó mucha polémica, porque se utilizaron a niños, niños fueron los actores, no sé si tú lo recuerdas, que fue para... Para las elecciones. En esa época, las elecciones exactamente, hablándoles a los candidatos de ese momento, acerca del grado de violencia que estábamos viendo en el país, y cómo los actores eran niños, en todos los casos, de temas de corrupción, de asaltos, de secuestros, de diferentes tipos de situaciones, de carácter social principalmente, algunas también en el hogar, y eran utilizados también para esta situación. O sea, ya desde cuando el tema nos preocupa y nos alarma. Pero bueno, siguiendo con este tema, Carla, vamos a ver también una pequeña cápsula que habla sobre un dato interesante, sobre esto que estamos hablando, y que también en la Unión de Padres de Familia se ha preparado para este caso. Vamos a ver, les invito a ver esta cápsula sobre el dato interesante. De acuerdo al Centro de Justicia para las Mujeres, la Ciudad de México ocupa el cuarto lugar nacional en violencia familiar, con 52.3% de todos los casos. El Estado de México, con 57.6%, le sigue Nayarit, con 54.5%, y finalmente Sonora, con 55%. Bien, sin duda un dato interesante, esto que nos ponen en la cápsula acerca de las entidades que tienen mayor grado de violencia, me sorprende que aparezca el Estado de Sonora, por ejemplo, un Estado que yo supondría, igual que algunos otros, que su grado de violencia no es tan fuerte. Recientemente acabamos de escuchar en las noticias, en este puente que acabamos de vivir, un altísimo grado de violencia, en varios estados, algunos de los que aparecen ahí marcados en esta cápsula informativa, pero sorprende cómo ha venido creciendo y en lugares en donde suponíamos que no lo había. Entonces, si esa violencia social nos ha venido impactando, pues cuánto no podremos estarnos preocupando de lo que esté estudiando en nuestros hogares y de los hogares a la escuela y viceversa, ¿no, Carla? ¿No te parece? Sí, Es muy alarmante el grado de violencia que se está viviendo y, como lo comentabas, eso impacta en las familias, impacta en todos lados. ¿Cuáles son, después de ver todo esto que hemos visto y escuchado y que hemos platicado contigo, ¿cuáles son los efectos que está generando la violencia, sobre todo en nuestras familias? ¿Qué efectos? ¿Qué es lo que encontramos? Si podemos enumerar cómo los tienen ustedes tipificados, cómo los tienen ustedes analizados, ¿qué nos preocupa como unión de padres de familia en las familias los efectos que ha venido generando? Como una enfermedad, finalmente una enfermedad social. Sí, exacto. Pues mira, los efectos más inmediatos son en la salud, puede ser directamente por la violencia, en caso de que sea violencia física, pero bueno, también puede ser depresión en caso de violencia psicológica y esto se da tanto en los padres como en los hijos, que también es muy alarmante, ¿no? Y también se da en la parte del intelecto, bueno, en el caso de los niños en el desempeño académico, porque tienden a aislarse, a no tener amigos, a no prestar tanta atención en las clases, porque, pues si estás viviendo una situación violenta, es muy difícil poder concentrarte y atender a las clases, entonces la física pues es muy evidente, si nosotros empezamos a encontrar o vemos que un familiar, que un vecino nuestro, que un compañero en la escuela viene golpeado, bueno, pues investigar de qué fue lo que se trató, qué es lo que está pasando, ¿no? Porque, bueno, un accidente lo puede tener cualquiera, pero, pero ya alguna situación donde ya los golpes, ya implican algún grado de violencia, pues sí es peligroso, como tú mencionas, la otra parte que hablas de la parte moral, de la parte psicológica, que, que a veces es difícil de encontrar, pero si nosotros somos atentos porque conocemos cómo se comporta esta, esta persona, nuestro amigo, nuestra amiga, este, ya sea en la escuela o nosotros como padres de familia en el trabajo, nos encontramos con que hay una desatención, hablas, ¿no? una, una falta de atención en este, en lo que, en nuestras actividades cotidianas. Sí, falta de concentración, este, aislamiento, lo que comentaban, no tener amigos, este, también, o inclusive, o inclusive mis amigos, pero me retiro de ellos y como que no, no estoy encontrando la, la respuesta, la, la solución al problema que estoy viviendo, y entonces entro en una etapa de, de depresión, ¿no? de preocupación fuerte, ¿no? Sí, 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 claro, y también eso impacta, pues, en la conducta, ¿no? Lo que comentábamos, en la parte emocional, la violencia es un factor importante en, en el desarrollo de enfermedades psicológicas, a lo mejor, o, a lo mejor no enfermedades, pero sí, cambios en la conducta. Sobre todo, también en el rendimiento de los chicos en la escuela, ¿no? Porque al momento que estas circunstancias se da, automáticamente puede, este, presentarse una baja en el rendimiento, lo vemos en las calificaciones, y al no saberlo, lo que hacemos es, regallamos al, al chico, o decimos que la culpa es los maestros, o el chico dice que son los maestros en su escuela, y entonces no alcanzamos a identificar la verdadera causa de lo que está generando este efecto en realidad, cuando, no confundirlo con un tema de déficit de atención, o un problema, este, psicopedagógico de aprendizaje, que es otro tema de, tratar, sino que es básicamente una circunstancia ahí, y no estamos encontrando el, este, dirían los biólogos y los médicos, que este es el enmascaramiento de alguna causa, ¿no? Este, pensamos que es una y en realidad es otra, es otra la problemática, ¿no? Sí, es muy importante observar la conducta, cuando hay cambios en las, en las conductas de, de los chicos, o bueno, de las personas, porque de esa forma podemos ir identificando, qué les está sucediendo y por qué están, por qué están así, y bueno, también otro de los efectos es, pues la pérdida de capacidad de amar, ¿a qué se refiere esto? es a no preocuparse por el dolor de los otros, y eso también lo causa la violencia, el normalizar las, estas actitudes, causa que cuando alguien más está sufriendo, pues nosotros no vayamos a su encuentro, ¿no? De sensibiliza, yo recuerdo por ahí, es haber escuchado a Michael Medved, un investigador norteamericano, sobre efectos, aunque regresa un poco a lo que mencionamos, de los medios de comunicación, que dice que cuando nosotros estamos viendo algún programa, una película y resulta que el agresor es una persona atractiva, hombre o mujer, nos identificamos con el agresor, entonces la violencia se vuelve más alta, se vuelve mucho más fuerte, porque quiero estar yo en el lugar del agresor, pero si el agredido, si la persona que es la que sufre el acto de la violencia, es muy atractivo, es un varón o es una dama, y es muy atractivo, nos interiorizamos con el que está sufriendo, entonces sufrimos más también, parte de la violencia es parte de esos efectos, entonces, estas circunstancias de las que nos habla este investigador, sobre causas y efectos, bueno, pues nos podemos dar cuenta que muchos de ellos están presentes en lo que está sucediendo, en nuestra vida cotidiana, y cómo se desenvuelven en nuestro quehacer, y por eso, la importancia de poder identificarlos, de poder encontrar, qué está sucediendo en el hogar, yo creo que uno de los temas es platicarlo, tratarlo, y sobre todo, buscar la mecánica o el procedimiento más adecuado para poderlo resolver, porque si no, dejamos ahí una olla de presión muy grave, ¿no? Sí, la verdad es que como padres, una parte de la paternidad responsable es justamente guiar a los hijos con autoridad, pero con suavidad, no, autoridad no significa llegar y golpear y gritar, sino más bien saber cómo ayudarlos, y de esa forma y con cariño, pues, escucharlos, dialogar con ellos, y encauzarlos en su actuar. Yo he sabido, no todos, pero he sabido que muchos casos de las separaciones, de las fracturas o rompimientos, perdón, de los hogares, me refiero a la relación conyugal, al matrimonio, es por una situación de violencia, ¿no?, que se presentó, en algunos casos hay papás que terminan, este, fincando la culpa en los hijos, este, en que fue a través de los hijos, en la relación con el otro cónyuge, entonces, se termina siendo una, una, una maraña, una red espantosa, de circunstancias que tratan de justificar, cuando en realidad en la violencia, de acuerdo con lo que comentábamos de algunos de los videos y las circunstancias, participamos todos, ¿no?, todos somos de alguna manera actores, porque inclusive está, eso cuéntamelo tú mejor, el que calla y ve la violencia, ¿no? Sí, el testigo, hay siempre tres actores dentro del círculo de la violencia, está el agresor, que conocemos perfectamente. Es el que actúa, es el que se encarga de provocar la violencia, ¿no? Exacto, la víctima que es quien recibe la violencia y no sabe cómo actuar, y el espectador o el testigo, que es aquel que ve y calla, y no hace nada, o incluso, bueno, se da en ya en las escuelas, que graban las peleas, ¿no?, y las suben a internet. Entonces, puede ser más, mucho más peligroso, normalmente nos hemos encontrado con, con violencia escolar, a través de los chicos subida a la, a las redes, pero que alguien suba algún conflicto familiar a las redes, no sé si tú sepas de algún dato, algún caso, probablemente si ya se haya dado, o es cosa que los busquemos, y capaz que terminamos encontrando también esto en la red, yo más me he topado con casos de chicos, ¿no?, que los suben, pero, pero, pero hablando de estos tres actores en la violencia, ¿no?, el agresor, el agredido, la víctima, y, y el este, y el testigo, ¿no?, que a veces el testigo puede ser, este, o por miedo, o también cómplice de una situación así, ¿no? Sí, 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 este, hay veces que nos encontramos, a lo mejor no en, no en la escuela, pero en otros lados, en una situación de violencia que no sabemos, o sea, no sabemos cómo actuar como testigos, porque también tememos por nuestra seguridad personal, pero muchas veces, también más bien se hace uno cómplice, ¿no?, cuando no se denuncia, en caso, por ejemplo, de los chicos, cuando los chicos no denuncian que hay violencia dentro de sus compañeros, y cuando la incitan, cuando el agresor se siente acompañado de esas otras personas que solo están mirando, y entonces el agresor dice, que en algunos casos, que en algunos casos esto puede provocar mayor excitación en la violencia que el agresor tenga, ¿no?, el saber que hay observadores, dirían algunos especialistas bolleristas, que son los que están ahí atentos, viendo simplemente lo que está sucediendo, y esa complicidad es un peligro muy grande para quien sufre la violencia, porque además de ver que hay alguien que lejos de poderle ayudar, simplemente está observando, y no hace nada, ¿no? Sí, no hace nada, yo creo que debe ser muy frustrante, que estás como víctima y ves que las personas también no te ayudan, y bueno, el punto no es tampoco llegar y golpear a la otra persona, sino ver de qué forma se puede solucionar o evitar esa situación de tensión. Vamos a hablar de esa parte ahorita, un poco más acerca de lo que son precisamente las maneras de poder solucionar, atender y corregir esta problemática que se está viviendo, y que necesitamos encontrar una solución, porque si no nos va a llevar a situaciones mucho más graves, mucho más peligrosas, de lo que hemos venido platicando hoy en esta mañana, en este mediodía con Carla Fernanda Avilés, quien es parte de la Unión Nacional de Padres de Familia, que cumple 100 años, y hemos dicho 100 años preocupados y trabajando por México. Vamos a ir ahora a la sección Actívate en Familia, esta sección en donde Jessy nos hace una serie de recomendaciones sobre actividades deportivas, culturales, etcétera, que nos ayudan a integrarnos más en familia, y que definitivamente son una gran ayuda para nosotros. Jessy, vamos contigo al otro lado del estudio para que nos des tus recomendaciones. Gracias. Bueno, pues mira, este 25 de noviembre, en el Museo de Historia Natural, se realizará el evento titulado, La Noche en las Estrellas. Este es un evento muy importante, porque se hablará acerca de la astronomía del país. Esta fiesta es importante, porque se realiza en diferentes estados, donde tienen 90 sedes al mismo tiempo. Y bueno, recuerda que al caer la noche, el evento se podrá disfrutar a través de los diversos telescopios. Recuerda que debes de unirte en familia, realizando este tipo de actividades, así que no lo dudes más, acércate y acerca a tu familia a la ciencia. Todas estas actividades son aptas para todo el público, y gratuitas. Si no has visitado también la exposición Maya, el lenguaje de la belleza, en el Museo Nacional de Antropología e Historia, estarás perdido porque este es un evento muy importante, ya que no has tenido la oportunidad de adentrarte a una de las culturas más significativas. Esta exposición alberga 333 piezas de dicha cultura, provenientes de 45 zonas arqueológicas, como Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Yucatán. Y bueno, esto es muy importante, ya que este evento se dividirá en cuatro secciones, las cuales son el cuerpo revestido, el cuerpo como la divinidad, y otras más. Finalmente, se llevará a cabo la Feria Nacional de Plata, del 25 de noviembre al 2 de diciembre, en el Pueblo Mágico de Taxco, Guerrero. En dicho evento habrá diferentes actividades, como cine, exposiciones, talleres, y finalmente, algo muy importante, la Copa de Oro, donde el ganador se llevará una copa de plata a casa. Esto es todo por hoy, y gracias, Polo, regresamos contigo. Bien, pues muchísimas gracias, Jessy, Actívate en Familia, es una sección que verdaderamente nos ayuda con una serie de recomendaciones, que realmente, créanme, yo he tenido la oportunidad de vivir algunas de ellas en familia, visitar un pueblo mágico, ir a algún museo con algunos de nuestros hijos, o con todos, depende de los gustos también, a veces puede ser simplemente por una tarea, pero verdaderamente, esas actividades nos integran y cambian muchísimo la dinámica, a mi hija, la menor, le encantan los museos, a mi hija, la mayor, le gusta más salir a comer, entonces ahí hay que buscar y combinar un poco de esas actividades, que Jessy nos sugiere para estos días, y sobre todo, dentro de pronto, que tendremos otra serie de actividades, en el fin de año, que tendrá que ver con posadas, pastorelas, así como tuvimos en los días de muertos, ahora tendremos otra serie de actividades, que esperamos, y Jessy también nos pueda recomendar, con ese gusto y con ese ánimo, con el que lo hace, para que nosotros podamos visitarlos, ¿no te parece Carla, que es muy importante poderlo convivir en familia, todo esto? Sí, es muy importante, para aumentar la comunicación entre nosotros, aumentar la confianza, que es esencial, para evitar casos de agresión, claro, de esta violencia, pero bueno, el tiempo nos está comiendo, estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa, de papás participando, vamos a escuchar algunos de los últimos puntos, donde Carla Fernanda, quien es parte de la Unión Nacional de Padres de Familia, y está encargada de la formación, de la formación para padres de familia, a través de cursos y talleres, ¿qué es lo que podemos estar haciendo? El tema de recurrir siempre a una, a una terapia profesional, será de gran ayuda, cuando el tema lo requiera, ¿en qué momento? Sí, exacto, primero es muy importante escucharnos entre todos, comprender las situaciones en las que se está viviendo, tanto los padres como los hijos, y aceptar que hay veces que estas situaciones nos causan estrés, pero eso no significa que actuemos con violencia, y finalmente, en caso de los padres, encauzar a los hijos para que actúen de la mejor forma, para que logren ser adultos autosuficientes, libres y responsables, y cuando se están dando estos casos de violencia, es muy importante llegar con un especialista, un psicólogo, un terapeuta, que nos ayude a mejorar la comunicación, y a mejorar ese ambiente de confianza dentro de la familia, para que, en lugar de solucionar nuestros conflictos con violencia, lo solucionemos con diálogo. Claro, bueno, algunos piensan que se solucionan con violencia, pero en realidad estamos generando más violencia, el círculo se hace más grave, y aunque alguien puede decir que, pues ya le di su buena regañada, o su, inclusive una buena nalgada, un golpe, a lo mejor eso no nos está ayudando en nada, al contrario, nos está complicando mucho más las cosas, es mucho más difícil, sabemos que también la Unión de Padres de Familia, ha venido realizando una serie de talleres, con maestros, con padres, platicanos un poco de esto, y ese, cómo coordinarnos, cómo pedir ayuda también para que esto se dé en las escuelas. Estamos haciendo un programa integral para Cultura de Paz, ese es el nombre que le dimos, y a través de la Fundación Gentera, estamos llegando a las escuelas secundarias técnicas, este programa incluye a los alumnos con un taller, a los padres con conferencias, y a los maestros con el fin de erradicar las situaciones de violencia, tanto en la escuela como en la casa, al final de cuentas, los maestros también son padres de familia. Entonces, bueno, ahorita estamos yendo a una secundaria técnica, pero si su escuela lo requiere, lo que pueden hacer es ir, acudir a la dirección, y mediante la dirección de secundarias técnicas, se pueden dar estos talleres a la secundaria. Oye, qué padre y qué importante que esto se esté llevando a cabo, porque finalmente nos ayuda muchísimo, porque de repente se convierte esto en un desierto, y encontramos que este trabajo que está haciendo la Fundación Gentera, junto con la Unión Nacional de Padres de Familia, y por supuesto, de la mano con la dirección de secundarias técnicas, para poder erradicar y tratar este tema, que hoy, a pesar de que lo hemos platicado para todos ustedes, para tener algunos elementos, se convierte en algo práctico, se convierte en algo real, donde hay esa preocupación grande de los padres de familia, de poder atender esta situación de la violencia, y sobre todo, encabezado por estas tres instituciones, una dependencia oficial, que es la dirección de secundarias técnicas, dependiendo de la Secretaría de Educación, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, junto con la Fundación Gentera, y la Unión Nacional de Padres de Familia, es muy importante. Y es, Carla, ya para terminar, alguna bibliografía, algún dato que nos quieras tú, dar alguna referencia, para tener un poco más de elementos, acerca de la violencia, cómo entenderla, cómo explicárnosla, pero también si es necesario buscar alguna ayuda profesional. Yo creo que para los jóvenes, no tanto, es como secundario, el evitar la violencia, pero para los alumnos, yo creo que es muy importante, que pueden acudir a un libro, que se llama, Los Siete Hábitos de los Adolescentes Altamente Efectivos. Los Siete Hábitos de los Adolescentes Altamente Efectivos. No recuerdo ahorita el autor, creo que es Sean Covey, pero no estoy segura. Yo creo que sí, porque yo tenía la oportunidad de leer a Covey, y sí tiene, ese es básicamente el inicio de sus títulos, Las Familias Altamente Efectivas, también lo ha hecho Stephen Covey. Entonces, este es de los adolescentes. Sí, es un libro que está basado en el de personas altamente efectivas, pero para adolescentes, porque viene un poco más digerido, viene con ejemplos de otros adolescentes, y ayuda mucho a encauzar las emociones, que son importantes, y a ser proactivos, a mantener el diálogo, en lugar de reaccionar ante las situaciones que estamos viviendo. Bueno, pues Carla Fernanda Avilés, jefe del Departamento de Formación de la Unión Nacional de Padres de Familia, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Ya lo sabe usted, si esta situación de la violencia, si llega a presentar la violencia familiar, bueno, pues acuda en cada una de sus escuelas, de sus secundarias, busque el área de trabajo social, y particularmente la dirección, para que, en la dirección de la escuela, poder solicitar, estos talleres que se están trabajando, entre la dirección de secundarias técnicas, la Fundación Gentera, y la Unión Nacional de Padres de Familia, para que busquemos erradicar por completo, el tema de la violencia, en nuestras familias. Podemos hacerlo, podemos hacerlo por nuestro México. Yo soy Leopoldo Brito, le doy muchísimas gracias, por habernos acompañado, y esto es Papás Participando. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Gracias! ¡Suprera secundaria técnicas! ¡Por la superación del México! ¡México, médico!